Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Aquí en la República del Salvador es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para así recibir las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador, porque lo que queremos son las bendiciones de Jesucristo y Él ha dicho que nos dará sus bendiciones. En el Libro de Números, capítulo 6, versos 22 al 27, donde también ya leyó Miguel, él estuvo leyendo, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. Que Dios bendiga nuestras almas con su Palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pueblo hebreo es un pueblo bendecido por Dios. Y Dios ha dicho, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Esa misma bendición y esa misma promesa estuvo en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y ahora ha pasado al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que Dios ordena al profeta Moisés que coloquen la bendición de Dios sobre el pueblo hebreo. Y con esta bendición colocada sobre el pueblo hebreo, el pueblo hebreo caminará hacia adelante con la bendición de Dios siendo materializada en ellos. El que bendice habla la palabra creadora de Dios de bendición y el que recibe la bendición, que es lo que hace, él recibe esa palabra hablada en su alma, la cree con toda su alma y luego se materializa en su vida. Vieron lo sencillo que es, ahora Dios también encontramos que habló a Salomón y le habló acerca de su programa para llevar a cabo en medio del pueblo hebreo. Ahora veamos algunas escrituras aquí, ya que nos dice Dios en su palabra en lo que le habló al profeta Moisés, el profeta Moisés le habló al pueblo a Arón y a los hijos de Arón, le dijo y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Dios tiene que estar colocado sobre el pueblo que va a recibir esa bendición. No se puede echar una bendición de Dios sin que el nombre de Dios sea colocado sobre los que van a recibir esa bendición. El que bendice necesita saber eso, como le dijo Dios por medio de Moisés a Arón y a los sacerdotes. Y ahora, el que la recibe la cree con toda su alma y se materializa en su vida. Y las palabras de Jesús, hágase conforme a tu fe, se convierten en una realidad para esa persona. No se necesita, nada más que sea hablada la palabra de bendición y el nombre de Dios sea colocado sobre los que oyen y reciben esa palabra de bendición. Y ahora, vean como en Apocalipsis capítulo 7, Dios envía al ángel que sube de donde nace el sol con el sello del Dios vivo, o sea con el Espíritu Santo, para llamar y juntar 144 mil y sellarlos en sus frentes. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, aparecen ya llamados, juntados y sellados en sus frentes con el nombre de Dios, del Padre Celestial, escrito en sus frentes y el nombre del Cordero. Está colocado el nombre de Dios sobre esos 144 mil, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vean como viene la bendición para esos 144 mil hebreos bajo el ministerio de ese ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea ese ángel que viene con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en ese ángel que es el ángel del Espíritu Santo, es el ángel del Señor Jesucristo, es el ángel del ángel de Jehová. Y vean, Él viene con esa comisión para bendecir Dios por medio de esa manifestación a su pueblo Israel, pero antes bendice a su iglesia. Y ahora vamos a ver aquí, en el Salmo 127 y 128, el ciento, vamos a ver, Dios dice por medio del Salmista, en el Salmo 127, verso 1, y 128, verso 5, dice aquí el Salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en el Salmo 128 dice, verso 5, bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Ahora, si leemos un poquito antes, vamos a leer el Salmo completo que es corto, Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa, y aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahora, bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Ahora vean aquí, el Salmista dice que Dios te bendiga, ¿desde dónde? De de Sion. Y ahora, vamos a ver en Primera de Reyes, algo muy importante que está aquí, capítulo 8, versos 12 en adelante para no leer mucho, dice, entonces dijo, pero aquí hay algo que hay que leer, Primera de Reyes, capítulo 5, versos 5, vamos a ver algo aquí, que tiene que ver con esto mismo, pero vamos a leerlo primero, dice, aquí está hablando el Rey, David, vamos a ver quién es el que habla, Salomón, dice, capítulo 5, versos 1 y adelante, dice, Irán, Rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo había ungido por Rey, en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David, entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, al nombre de quién es que David quiso edificar ese templo, esa casa, al nombre de Dios, o sea, o sea, al nombre, Y-H-W-H, no pudo edificar casa al nombre de Jehová, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos, bajo la planta de sus pies, ahora Jehová mi Dios, me ha dado paz, por todas partes, pues si hay advers, pues ni hay adversarios, ni mal que temer, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, ¿a qué nombre? al nombre de Jehová, en nuestro Dios, su Dios y nuestro Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificara casa a mi nombre, ahora vean por qué Dios menciona tanto su nombre, y ahora vean, donde va a estar el nombre de Dios, el cual estaba en medio del pueblo obreo, y está en medio del pueblo obreo, y ahora va a estar en un templo que Dios le dijo a Salomón, Salomón que edificara conforme a como había colocado en el corazón de David, y así como también en el tiempo de Moisés, Dios le ordenó a Moisés edificar un templo, un tabernáculo al nombre de Dios, para habitar Dios en ese lugar, y donde Dios habite, ahí está su nombre, no pierdan eso de vista, no se olviden de eso, donde Dios está, ahí está su nombre, y ahora en el capítulo 8, ver esos dos en adelante, dice entonces dijo Salomón, Jehová, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, o sea en el lugar santísimo, que no tenía lámparas encendidas, ¿por qué? porque allí, la luz que estará, es la misma luz divina, Dios es el que estará alumbrando en ese lugar, y no necesita que metan allí, lámparas, no necesitan que alguien entre, y coloque luzos allí, porque la luz de Dios, es toda suficiente para alumbrar allí, dice yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que habites para siempre, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, ahora vean quien está bendiciendo aquí, a la congregación de Israel, el hijo de David, y el hijo de David, en el día postrero bendecirá, a su iglesia, que es su casa espiritual, y bendecirá, a Israel, o sea los miembros de su casa, el Israel celestial, su iglesia, y al Israel ternal, el pueblo hebreo, 144 mil hebreos, y dijo bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto, a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad, de toda la ciudad, de todas las tribus de Israel, para edificar casa, en la cual, estuviese mi nombre, aunque escogí a David, para que, presidiese, en mi pueblo Israel, y David, mi padre, tuvo en su corazón, edificar casa, al nombre de Jehová, Dios de Israel, pero, Jehová dijo a David, mi padre, cuánto, cuánto, a haber, tenido, en tu corazón, edificar casa, a mi nombre, bien, has hecho, en tener, tal deseo, porque David, era un hombre, conforme al corazón de Dios, y Dios, transmitía, sus pensamientos, los pensamientos, en su corazón, su sentir, lo transmitía, al rey David, y David, lo expresaba, hablándolo, y también, realizando, los pensamientos, del corazón de Dios, porque David, era un hombre, conforme, al corazón, de quien, de Dios, bien, has hecho, en tener, tal deseo, pero tú, no edificarás, la casa, sino tu hijo, que saldrá, de tus lomos, él edificará, casa, a mi nombre, y Jehová, cumplido, su palabra, que había dicho, porque yo, me he levantado, al lugar, de David, mi padre, y me he sentado, en el trono de David, y me he sentado, en el trono de Israel, corrijo, que es el mismo, trono de David, como Jehová, había dicho, y he edificado, la casa, al nombre de Jehová, Dios, de Israel, y he puesto, en ella, lugar, para el arca, en la cual, está el pacto, de Jehová, que él hizo, con nuestros padres, cuando los sacó, de la tierra, de Egipto, aquí podemos ver, que ahora, el nombre, de Dios, va a estar, colocado, en una casa, está en medio, del pueblo hebreo, pero ahora, va a estar colocado, en, una casa, un templo, que va a ser hecho, para Dios, el capítulo, 8, verso 29, dice, orando, Salomón, dice, que estén, tus ojos abiertos, de noche, y de día, sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre, estará allí, y que oigas, la oración, que tu siervo, haga, en este, lugar, y luego, en el, capítulo 9, verso, 3, dice, vamos a ver, verso 1 y adelante, dice, cuando Salomón, hubo acabado, la obra, de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón, quiso hacer, Jehová, apareció a Salomón, la segunda vez, como le había aparecido, en Gabaón, como le había aparecido, la primera vez, y le dijo, Jehová, yo he, oído tu oración, y tu ruego, que has hecho, en mi presencia, yo, he santificado, esta casa, que tú, has edificado, para poder, mi nombre, en ella, para siempre, para siempre, y en ella, estarán mis ojos, y mi corazón, todos los días, los ojos de Dios, y el corazón, de Dios también, y si cuando hubieras, delante de mí, como anduvo, David tu padre, en integridad, de corazón, y en, equidad, haciendo todas las cosas, que yo te he mandado, y guardando, mis estatutos, y mis decretos, yo afirmaré, el rey, el trono, de tu reino, sobre Israel, para, para siempre, o sea, que no se levantaría, otro rey, que no fuera, un descendiente, de, Shalomón, no faltará, varón, de tu descendencia, en el trono, de Israel, mas, si obstinadamente, os apartaréis, de mí, vosotros, y vuestros hijos, y no, y no guardaréis, mis mandamientos, y mis estatutos, que yo, he puesto delante, de vosotros, sino que fuerais, y sirviéreis, a dioses ajenos, y los adorá, adoráreis, yo cortaré, a Israel, de sobre la faz, de la tierra, que, yo cortaré, a Israel, de sobre la faz, de la tierra, que les he entregado, y esta casa, que he edificado, a mi nombre, y esta, corrijo, y esta casa, que he santificado, a mi nombre, yo la echaré, delante, de mí, e Israel, será por proverbio, y refrán, a todos, los pueblos, y Salomón, y la descendencia, de Salomón, se apartó, de los estatutos divinos, y por eso, la casa, que Salomón construyó, fue echada, de delante, de la presencia, de Dios, pero allí, en esa casa, moraba Dios, y allí estaba, su nombre, porque donde Dios, mora, ahí está, el manifestado, ahí está, su nombre, el nombre, de Dios, porque ahí, está, nada menos, que Jehová, que es el ángel, del pacto, y Dios dijo, del ángel, del pacto, del ángel, de Jehová, en Éxodo, capítulo 23, versos, 20, en adelante, de la siguiente manera, y dice así, he aquí, yo envío, mi ángel, delante de ti, para que te guarde, en el camino, y te introduzca, en el lugar, que yo, he preparado, guárdate, delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él, no perdonará, vuestra rebelión, porque mi nombre, está en él, pero si en verdad, oyeres su voz, y si eres todo lo que yo, te dijere, ser enemigo de tus enemigos, y afligiré, a los que te afligieran, porque mi ángel, irá, delante de ti, y a donde los llevará, a la tierra prometida, y ahora, vean ustedes, como el nombre, de Dios, está en su ángel, y su ángel, es su cuerpo, teofánico, de la sexta dimensión, ahí está morando Dios, en ese cuerpo, teofánico, que, se parece, a nuestro cuerpo, pero que es, de otra dimensión, y ahora, ahí está, Dios, manifestado, en, su ángel, el ángel, de Jehová, el ángel del pacto, el cual, aparece, en diferentes formas, y, lo encontramos, apareciendo, el ángel de Jehová, en esa llama de fuego, y también, lo encontramos, apareciendo, en la forma, de un hombre, de un varón, de la sexta dimensión, ahí está, el nombre, eterno de Dios, pero ahora, por cuanto, fue edificada, una casa, para Dios, la que edificó, Moisés, y luego, la que edificó, Salomón, y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estaba dentro, de esa casa, en el lugar santísimo, sobre el arco del pacto, en medio, de los dos querubines, de oro, sobre el propizatorio, pues, ahí estaba, el nombre eterno, de Dios, mi nombre, está donde, en él, o sea, en el ángel, que es el ángel de Jehová, en el pacto, ese, cueres poteofánico, de Dios, de la sexta dimensión, llamado también, el verbo, de Dios, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, por él, fueron hechas, todas las cosas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue, hecho, en él, estaba la vida, y la vida, era la luz, de los hombres, y ahora, dice, eso está en San Juan, capítulo 1, verso 1, en adelante, y también, dice, en ese mismo, capítulo 1, y aquel, y aquella luz, verdadera, aquella luz, verdadera, venía, a este mundo, en el mundo, estaba, y el mundo, por él, fue, hecho, pero el mundo, no, le conoció, no le comprendió, a lo suyo, vino, o sea, el pueblo, y los suyos, no le recibieron, lo rechazaron, y quien era, el que estaba viniendo, en medio del pueblo, el verbo, que era con Dios, y era Dios, el cual, creó los cielos, y la tierra, el cual, libertó, al pueblo, y el cual, moraba, en el templo, que construyó Moisés, y el templo, que construyó Salomón, allí, en el lugar, santísimo, y allí, por consiguiente, estaba, el nombre, de Dios, porque, esa casa, que construyó, Moisés, y la que construyó, Salomón, era una casa, para el nombre, de Dios, el nombre eterno, de Dios, casa, para, que, morase, allí, el nombre, eterno, de Dios, y ahora, cuando vino, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, conforme a Malaquías, capítulo 13, verso 1, encontramos, que envió, un mensajero, preparándole, el camino, el cual fue Juan, el bautista, dice, capítulo 13, verso 1, de Malaquías, y aquí, yo envío, mi mensajero, el cual preparará, el camino, delante de mí, y vendrá, súbitamente, a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis, vosotros, y aquí viene, a dicho Jehová, de los ejércitos, ahora, tenemos, el templo, o tabernáculo, que construyó Moisés, tenemos, el templo, o tabernáculo, que construyó, el rey Salomón, pero ahora, recuerden, que en, el templo, donde Dios mora, ahí está su nombre, y el ángel de Jehová, o ángel del pacto, que es, el verbo, ese cuero, el cuero, de Dios, ahí, mora Dios, por lo tanto, su nombre, está allí, ese es, un templo, de la sexta dimensión, un hombre, de la sexta dimensión, como templo, de morada de Dios, y por eso, su nombre, está allí, y luego, cuando el verbo, se hizo carne, en medio del pueblo hebreo, San Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y aquí el verbo, se hizo carne, y habitó, entre nosotros, nosotros, y ahora, el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, donde está Dios, manifestado, y donde está su nombre, ahora, se crea un cuerpo de carne, en el vientre de María, y, nace en Belén de Judea, y luego, que creció, Juan el Bautista, comenzó a predicar, y a preparar al pueblo, para la venida, la primera venida de Cristo, Jesús vino a él, y, le pidió a Juan, que lo bautizar, así que vino a ser, uno de los discípulos, de Juan el Bautista, uno de los discípulos, del precursor, uno de los discípulos, del precursor, fue, el, cumplimiento, de la promesa mesiánica, ahora, tengan eso, en sus mentes, y en sus corazones, uno de los discípulos, de los creyentes, en el precursor, fue, el precursor, no podía ser, de otra forma, no puede aparecer, uno, el precursor, predicando algo, y luego, el precursor, aparecer por, otro lugar, predicando otra cosa, tiene que estar, en armonía, tiene que primero, el precursor, ser un creyente, en el precursor, y luego, el Espíritu, de Dios, que está, en el precursor, o en el precursor, se manifiesta, en toda su plenitud, en el precursor, ahora, vean, como, el precursor, decía, que, después de él, vendría, otro, un varón, el cual, los bautizaría, con espíritu, santifuego, y dijo, que era mayor, que, porque, el precursor, es mayor, siempre, que el precursor, el precursor, es, un mensajero, un profeta, de una edad, de la última edad, que, corresponde, a la iglesia, hebrea, que fue, Juan el Bautista, fue, el profeta, mensajero, de la séptima edad, de la iglesia, hebrea, bajo la ley, y luego, el precursor, es, el profeta, mensajero, de la edad, de la piedra angular, de aquel tiempo, porque, el mismo, es, esa piedra angular, la piedra, que los edificadores, desecharon, por lo tanto, su edad, tiene que ser, en la edad, de la piedra angular, y, vean ustedes, como, en, la venida, del, precruzado, que Juan, ansiaba, que vendría, cuando apareció, y fue bautizado, por Juan, Juan no lo conocía, pero cuando, vino el Espíritu Santo, sobre él, en forma de paloma, al ver los cielos abiertos, vio que descendió, sobre Jesús, el Espíritu Santo, y Juan dio testimonio, diciendo, el que me mandó a bautizar, me dijo, sobre aquel, que tú veas, el Espíritu Santo, descender en forma de paloma, y permanecer sobre él, ese, ese, y ahora, la columna de fuego, del Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, entró a su templo humano, llamado Jesús, y ahí tenemos, el templo humano, que usó, en esta dimensión terrenal, para llevar a cabo, la obra de redención, en la cruz del Calvario, y por eso, allí estaba, el nombre, de redención de Dios, para llevar a cabo, la obra de redención, Jesús significa salvador, es, Josué, o Joshua, en, hebreo, o Yeshua, en, hebreo, y significa salvador, o, redentor, ahora, hubo antes, de Jesús, muchas personas, que tuvieron, ese nombre, también, Josué, tuvo ese nombre, porque el mismo nombre, Josué, es, salvador, o, redentor, es el mismo nombre, de Jesús, pero, en, hebreo, Josué, o Joshua, es, en hebreo, y Jesús, es, en, griego, y en otros idiomas, ahora, vean ustedes, como, para el español, Jesús, es, Joshua, Josué, ahora, podemos ver, que, aunque estuvo en Josué, ese nombre, y en muchas otras personas, en Jesús, estuvo, y era ungido, con el Espíritu Santo, en toda su plenitud, o sea que, el ungido, con el Espíritu Santo, en toda su plenitud, para llevar a cabo, la obra de redención, del Calvario, tenía que llamarse, del nombre, que Josué tenía, porque significaba, salvador, o redentor, y Josué, significa, Jesús, y Josué, fue el que llevó al pueblo, a la tierra prometida, redención, o redimir, significa, volver al lugar, de origen, y Josué, colocó el pueblo, al origen, otro lado del Jordán, en la tierra prometida, y le repartió, la tierra, al pueblo, o sea, los colocó de nuevo, en el lugar, de donde ellos, habían salido, en el tiempo de José, cuando hubo hambre, en el territorio de Cana, se fueron a Egipto, pero Cristo, el ángel del pacto, que es Jesucristo, encontramos, que luego, los trajo, de regreso, a su tierra, usando, libertándolos, por medio de Moisés, y luego, pasándolos, al otro lado del Jordán, a través, del, profeta, y mensajero, Josué, que fue, siervo, servidor, ministro, de Moisés, vean, que el que, colocó, el pueblo, hebreo, en la tierra prometida, el estableció, allí, sus territorios, al otro lado del Jordán, le repartió, la tierra, fue Josué, Moisés, no sabía, quien era, aquel que Dios, enviaría con él, pero Dios, le dijo a Moisés, luego, que era Josué, ahora, Josué, no se llamaba Josué, sino que se llamaba, Oseas, hijo de Núm, y, Moisés, le cambió el nombre, le dio, un nuevo nombre, y con ese nuevo nombre, que significaba, Jehová, Salvador, Jehová, Redentor, llevó el pueblo, al otro lado, del Jordán, y ahora, Juan el Bautista, hablo de uno, que vendría después de él, y cuando llegó, se llamaba, Jesús, y era, según la carne, primo, de Juan, porque María, y Elizabeth, eran, familia, y ahora, vean, como se quedó todo, entre familia, como también, entre Moisés, y Josué, todo se quedó, entre familia, se quedó, entre familia, porque ambos, eran hijos, de Israel, del pueblo breo, aunque de tribus, diferentes, Moisés, era de la tribu, de, Levi, y Josué, era de la tribu, de Efraín, y la tribu, de Efraín, es la tribu, que tiene la bendición, de la primogenitura, porque esa es, una, de las partes, de la doble porción, de tribu, que Dios le dio, a José, la otra parte, de, porción de tribu, fue, la de Manasé, porque la primogenitura, tiene, una doble, porción, y ahora, encontramos, que, Juan el Bautista, vean ustedes, era, de la descendencia, de, Arón, o de los Levitas, o sea, de la tribu de Levi, pero Jesucristo aparece, como descendiente, de la tribu, de Judá, y ahora, para el día, Dios ha prometido, la venida, del precursor, de la segunda, venida de Cristo, y para los que, lo quieran recibir, él es, el reverendo, William Brannan, el cual vino, trajo su mensaje, preparó al pueblo, para la venida, del Señor, y ya se fue, pero quedó, su mensaje, y, Dios le dijo a él, que, su mensaje, introduciría, la segunda, venida de Cristo, porque el mensaje, y el mensajero, son, la misma cosa, hablando, Juan el Bautista, su mensaje, fue que presentó, a Cristo, o sea, que en el mensaje, de Juan, estaba la presentación, del Mesías, y en el mensaje, del precursor, de la segunda, venida de Cristo, está la presentación, del Mesías, para su segunda, venida, y ahora, para el día, postrero, así, como, el nombre, eterno, de Dios, para redención, fue manifestado, y, el nombre, de Dios, de redención, lo encontramos, en la manifestación, del ángel, del pacto, del verbo, en carne humana, en aquel joven, carapintero, de Nazaret, por eso, Jesús, podía decir, yo he venido, en nombre, de mi padre, y también, el dijo, en otra ocasión, padre, santifica, tu nombre, o glorifica, tu nombre, San Juan, capítulo 12, eso es, por el verso, 20, vamos a ver, lo tenemos aquí, en la Biblia, verso 28, dice, padre, glorifica, tu nombre, entonces, vino la voz, del cielo, lo, he glorificado, y lo glorificaré, otra vez, lo ha glorificado, en su primera, venida, y lo glorificará, también, en su segunda, venida, porque, donde esté, el ángel, del pacto, el ángel, de Jehová, ahí estará, el nombre, eterno, de Dios, porque, el nombre, de Dios, está, en el templo, llamado, el ángel, del pacto, o ángel, de Jehová, ese hombre, de la, sexta dimensión, el cual, es, el mismo Dios, en su cuerpo, teofánico, el cual, creó, los cielos, y la tierra, en el principio, creó Dios, los cielos, y la tierra, y también, nos dice, hablándonos, del verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, por él, fueron hechas, o sea, creadas, todas las cosas, y sin él, nada, de lo que ha sido hecho, fue, hecho, San Juan, capítulo 1, verso 1, al 18, pueden leerlo, en sus hogares, y ahora, para el día, postrero, tenemos, en el libro, del apocalipsis, la promesa, de la venida, del verbo, la promesa, de la venida, del jinete, del caballo blanco, de apocalipsis, 19, verso 11, al 21, eso, es, la venida, del señor, la venida, del ángel, del pacto, del ángel, de Jehová, y ahora, para el día, postrero, tendremos, de nuevo, la manifestación, del nombre, eterno, de Dios, ahora, vamos a ver, algo muy importante, para que así, puedan comprender, con más, claridad, todo este programa, divino, que, nos trae, la bendición, de Dios, porque dice, Dios, al profeta, Moisés, y el profeta, Moisés, le dice, Aarón, así, bendecirás, a los hijos, de Israel, así, bendeciréis, a los hijos, de Israel, diciéndoles, Jehová, te bendiga, y te guarde, Jehová, haga resplandecer, su rostro, sobre ti, y para su segunda venida, Cristo, el ángel del pacto, viene con su rostro, como, como el sol, resplandeciendo, y tenga de ti, misericordia, Jehová, hálase, sobre ti, su rostro, y ponga en ti, paz, en Oseas, tenemos la promesa, de, la venida, del Señor, al pueblo, en el capítulo 6, verso 1 al 6, Jehová, alza su rostro, sobre, Jehová, alza sobre ti, su rostro, y ponga en ti, paz, pues, el pueblo, obreo, aunque su, ciudad, Jerusalén, significa, ciudad, de paz, es el lugar, donde, siempre, hay guerras, hay problemas, pero, Dios, pondrá paz, sobre Jerusalén, y sobre todo, el pueblo, hebreo, y pondrán, y pondrán, mi nombre, sobre los hijos, de Israel, y yo, los bendeciré, para la bendición, del pueblo, hebreo, el nombre, de Dios, tiene que ser, hablado, colocado, sobre, el pueblo, hebreo, y eso, será, para este, tiempo, final, en la, venida, del hijo, del hombre, con sus, ángeles, en donde, será, colocado, el nombre, de Dios, sobre, el pueblo, hebreo, por eso, es que, dice, Apocalipsis, capítulo, 14, verso, uno, en adelante, acerca, de esos, 144,000, que es, el, Israel, es, igual, que, es, llamado, juntado, por el ministerio, del ángel, que viene, con el sello, del Dios vivo, dice, después, miré, y aquí, el cordero, estaba en pie, sobre el monte, de Sion, y con el, 144,000, que tenían, el nombre, de él, y el nombre, de su padre, escrito, en la frente, fue, colocado, el nombre, de nuestro padre, celestial, el nombre, eterno, de Dios, y nombre, del cordero, nombre nuevo, de Jesucristo, sobre, esos 144,000, sobre la frente, de ellos, o sea, ellos, obtuvieron, la revelación, divina, en sus almas, y en sus mentes, y, así, conocieron, el nombre, eterno, de Dios, la revelación, de ese nombre, porque, porque, el ángel, que viene, con el sello, del Dios vivo, que es, el, el ángel, el ángel, del pacto, dentro, del manifestado, ese ángel, del pacto, tiene el nombre, eterno, Dios, y, en la manifestación, de ese ángel, del pacto, el ángel, de Jehová, que es, el que tiene, el nombre, eterno, de Dios, dijo, dijo Dios, no le seas rebelde, porque, él no perdonará, vuestra rebelión, porque, mi nombre, está, en él, y, ahora, la manifestación, del ángel, del pacto, del ángel, de Jehová, en el día, postrero, manifestará, ese nombre, y, ahora, donde lo manifestará, en, su templo, ahora, tenemos que comprender, lo que es, el templo, de Dios, vamos a ver, siete, 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 cosas, importantes, que representan, el templo, de Dios, y que son, el templo, de Dios, Israel, como nació, en medio de Israel, estaba, el nombre de Dios, porque estaba, el ángel, del pacto, Israel, como nació, está, formado, en la misma forma, que Moisés, construyó, el templo, de Dios, y, Israel, terrenal, representa, al Israel, el celestial, que es, la iglesia, del Señor, su Cristo, y la iglesia, del Señor, su Cristo, es, el templo, espiritual, del Señor, Jesucristo, no sabéis, que sois, templo, de Dios, dice, San Pablo, en su carta, a los corintios, primera, de corintios, capítulo 13, verso 16, y capítulo, y primera, de corintios, capítulo 6, verso 19, dice, que nuestros cuerpos, son, templo, del Espíritu Santo, ahora, vean ustedes, la iglesia, del Señor, Jesucristo, como, templo, de Dios, y cada uno, de nosotros, como, templo, de Dios, templo, del Espíritu Santo, y ahora, Jerusalén, Jerusalén, es, templo, de Dios, y, Jerusalén, representa, también, a la iglesia, del Señor, Jesucristo, porque, la Jerusalén, terrenal, representa, la Jerusalén, celestial, la iglesia, del Señor, Jesucristo, que es, el templo, de Dios, espiritual, lugar, de morado, de Dios, en Espíritu Santo, vean, en Hebreos, capítulo, 12, verso, 22, en adelante, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador, del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor, que la de Abel, y en Galatas, capítulo, 4, también, nos habla San Pablo, y nos dice, vamos a ver, si encontramos, capítulo 4, verso, 20, 22, en adelante, dice, porque está escrito, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el que, pero el de la esclava, nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, lo cual es, una alegoría, pues estas dos mujeres, son dos pactos, el uno proviene, del monte Sinaí, y el, el uno, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, para esclavitud, este es, Agar, porque Agar, es un monte, es el monte Sinaí, en Arabia, porque Agar, es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde, a la Jerusalén, actual, o sea, la terrenal, pues este, está, junto con sus hijos, pues esta, junto con sus hijos, está, en esclavitud, más de la Jerusalén, de arriba, la cual es, madre de todos, es libre, porque está escrito, regocíjate, o estéril, tú que no das, a luz, prorrumpe, en júbilo, y clama, tú que no tienes, dolores de parto, porque más son, los hijos, de la desolada, que, de la que tiene, marido, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos, de la promesa, pero como entonces, el que había nacido, según la carne, perseguía al que había nacido, según el espíritu, así también, ahora, más, que dice la escritura, hecha fuera, a la esclava, y a su hijo, porque no heredará, el hijo de la esclava, con el hijo, de la libre, de manera, hermanos, que no somos, hijos de la esclava, sino, de la libre, o sea, de la Jerusalén, celestial, que es la iglesia, del Señor Jesucristo, en Apocalipsis, capítulo 21, también, Dios, nos dice, verso, dos, en adelante, dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta, como una esposa, ataviada, para su marido, y hoy, una gran voz, del cielo, que decía, he aquí, el tabernáculo, de Dios, con los hombres, y él morará, con ellos, y ellos serán, su pueblo, y Dios mismo, estará con ellos, como su Dios, y luego, encontramos, en el, verso 9, de este mismo, capítulo 21, que dice, vino entonces, a mí, uno de los, siete ángeles, que tenía, que tenía, las siete copas, llenas, de las siete plagas, mostreras, y habló, conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré, la desbosada, la esposa, del cordero, la desbosada, la esposa, del cordero, la iglesia, del Señor Jesucristo, ella es, la que morará, en la tierra, porque ella, es la Jerusalén celestial, a la cual, nosotros, pertenecemos, y, donde está, en la actualidad, Jerusalén, a causa, de los volcanes, se levantará, un monte alto, que, cubrirá, no solamente, el territorio de Israel, sino, más territorio aún, y que tendrá, de ancho, mil, quinientas, millas, aproximadamente, y tendrá, de, largo, mil, quinientas, semillas también, o sea, es en forma cuadrada, y tendrá, de alto, o de alta, mil, quinientas, semillas también, pero será, en forma, así, de pirámide, y ahí, es donde, morará, la iglesia, del Señor Jesucristo, y ahí, estará, el trono, de Dios, y del Cordero, y ahí, nos enseña, la escritura, que solamente, entrarán, los que tienen, su nombre, donde, vamos a ver, Apocalipsis, veinti, uno, verso, veintisiete, dice, vamos a ver, verso, veinti, veintidós, al veintisiete, dice, no vi en ella, templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo, de ella, y el Cordero, la ciudad, no tiene necesidad, de sol, ni de luna, que brillen, en ella, porque la gloria, de Dios, la ilumina, y el Cordero, es su lumbrera, y las naciones, que hubieran sido, salvas, andarán a la luz, de ella, y los reyes, de la tierra, darán su gloria, y su honor, a ella, sus puertas, nunca serán cerradas, de día, pues allí, no habrá noche, y llevarán la gloria, y la honra, de las naciones, a ella, no entrará, en ella, ninguna cosa, inmunda, o que hace, abominación, y mentira, sino solamente, los que están, inscritos, en el libro, de la vida, del Cordero, esos serán, los habitantes, allí, los que están, inscritos, en el libro, de la vida, del Cordero, en los nuevos cielos, y tierra nueva, lo cual, será después, del reino milenial, y después, del juicio final, en donde la tierra, luego pasará, por su proceso, de purificación, y luego, se comenzará, de nuevo, en este planeta tierra, pues la tierra, recibirá, ese bautismo, de fuego, tanto físico, como espiritual, y no, quedará, en la tierra, ni, enfermedades, ni tampoco, quedará, en la tierra, hierba mala, ni tampoco, el diablo, ni los espíritus, caídos, tampoco, quedará, serán echados, al lago de fuego, que es, la muerte, segunda, ahora, hemos visto, como será, para después, del reino milenial, ahora, hemos visto, que la Jerusalén, terrenal, representa, a la Jerusalén, celestial, a la iglesia, del Señor, Jesucristo, la cual, habitará, en ese gran monte, en la eternidad, el templo, que construyó, Moisés, y el templo, que construyó, Salomón, también, representa, a la iglesia, del Señor, Jesucristo, y, en Jesús, está representada, la iglesia, del Señor, Jesucristo, también, por eso, dice, vendré, otra vez, y os tomaré, a mí mismo, para que, donde yo estoy, vosotros, también, estéis, por eso, San Pablo, nos enseña, que somos, el cuerpo, místico, del Señor, Jesucristo, y, el ángel, del Señor, Jesucristo, también, representa, a la iglesia, del Señor, Jesucristo, porque, es parte, de la iglesia, del Señor, Jesucristo, Jesucristo, en el día, posterior, él, estará, con su iglesia, la iglesia, de Jesucristo, y, en medio, de su iglesia, y, por lo tanto, al ser, uno, de la iglesia, de Jesucristo, vean ustedes, estará representando, a toda la iglesia, de Jesucristo, en el día, posterior, así, como, cada mensajero, representó, la iglesia, de Jesucristo, en la edad, que le tocó, vivir, y, ahora, el, templo, vean ustedes, como, iglesia, es, la iglesia, del Señor, Jesucristo, y, los individuos, como templo de Dios, son los miembros, de la iglesia, de Jesucristo, y, los mensajeros, de Jesucristo, han sido, un templo, de Jesucristo, donde Dios, se, ha manifestado, y, ahora, vean ustedes, de edad, en edad, Cristo, en el Espíritu Santo, ha estado manifestado, en su templo, en su iglesia, llevando a cabo, su obra, de edad, en edad, por medio, el mensajero, de cada edad, en el lugar, santo, pero, para el día, el día, él estará llevando a cabo, su obra, correspondiente, al lugar, santísimo, por medio, de su ángel, mensajero, y será, conforme al programa divino, la primera ocasión, en que él, entraría, al lugar, santísimo, de su templo, espiritual, de su iglesia, porque, porque antes, no estaba construido, él es el que está construyendo, la casa de Dios, que es la iglesia, de Jesucristo, una casa, para, morada, de Dios, en Espíritu Santo, como dice, San Pablo, en su carta, a los hebreos, capítulo 3, verso 1, al, 6, pero, leemos solamente, el verso, verso 5 al 6, donde dice, y Moisés, a la verdad, fue fiel, en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio, de lo que se iba a decir, pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa, somos nosotros, si retenemos firme, este al fin, la confianza, y el gloriarnos, en la esperanza, ahora vean, cual es, la casa de Dios, y, en el capítulo 2, de Efesios, verso 19 al 22, dice San Pablo, así que, ya no sois extranjeros, ni adveredizos, sino conciudadanos, de los santos, y miembros, de la familia de Dios, edificados, sobre el fundamento, de los apóstoles, y profetas, siendo, la principal piedra, del ángulo, Jesucristo mismo, en quien, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo, santo, en el Señor, en quien, vosotros, también, sois juntamente, edificados, para morada, de Dios, en el espíritu, ahí, podemos ver, que, el nuevo templo, que Dios, tendrá, no es un templo, de pieles de tejón, como el que hizo Moisés, ni un templo, de piedra y madera, como hizo, el Rey Salomón, sino, que es un templo, compuesto, por piedras vivas, que son, seres humanos, los cuales, han estado, siendo, llamados, y juntados, de edad, en edad, para ser, formado, el templo, espiritual de Cristo, su iglesia, San Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, en adelante, nos habla, de ese templo, y nos dice, acercaos, acercándoos, a él, piedra viva, desechada, ciertamente, por los hombres, más para Dios, escogida, y preciosa, Cristo, es esa piedra viva, y todos los que, pertenecen a ese templo, son que, piedras vivas también, nosotros también, como piedras vivas, ahí lo tienen, nosotros también, como piedras vivas, certificados, como casa espiritual, y sacerdocio, santos, para ofrecer, sacrificios espirituales, aceptables, a Dios, por medio, de Jesucristo, por lo cual, también contiene, la escritura, y aquí, pongo ención, la principal piedra, del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere, en él, no será avergonzado, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que, no creen, la piedra, que los edificadores, desecharon, ha venido a ser, la cabeza, del ángulo, y piedra, de tropiezo, y roca, que hace caer, porque tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual, también, fueron destinados, ahora, podemos ver, que Cristo, está construyendo, un templo espiritual, y él es, la principal piedra, de ese templo, él es, él es la piedra, angular, y ahora, para el día, posterior, es que viene, Cristo, la piedra, angular, que vino, dos mil años, atrás, en su primera venida, para el día, posterior, vendrá, en su segunda venida, y esa es la piedra, que, vio la reina, Buconosor, y le interpretó, al profeta Daniel, la piedra, no cortada, de manos, del monte, del monte, de Sion, del monte de Dios, que es la iglesia, de Jesucristo, y, esa es la piedra, que estará, en el día, posterior, y en esa piedra, estará, el nombre, eterno, de Dios, esa es la piedrecita, blanca, de la cual, nos habla, Apocalipsis, Cristo, en Apocalipsis, capítulo, 2, versos 17, donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer, del maná escondido, y, es el maná escondido, es, la revelación, de la segunda, venida de Cristo, la revelación, de Cristo, para, el día postrero, así como, el pueblo hebreo, comió maná, durante 40 años, pero luego, quedó, un maná escondido, donde, en el templo, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, y, cuando termina, las siete etapas, de la iglesia gentil, donde, han recibido, el maná cayendo, del cielo, en cada edad, por medio, de la manifestación, del Espíritu Santo, en cada ángel, mensajero, luego que nos queda, nos queda el maná escondido, la revelación, de Cristo, para el día postrero, vamos a ver, que dijo, el precursor, de la segunda, venida de Cristo, con relación, a ese maná, escondido, en la página, trescientos, vamos a ver, trescientos treinta, y trescientos treinta, y uno, por ahí, debe estar, del libro, de las edades, vamos a ver, vamos a ver, donde podemos encontrar, ese maná, doscientos treinta, y doscientos treinta, y uno, dice, doscientos treinta, dice, del libro, de las edades, ahora, también, hay el pensamiento, de la participación, futura, del maná, escondido, yo pienso, que será, la participación, eterna, de la revelación, de Jesucristo, en las edades, en las eternas, edades, o las edades, eternas, venideras, la revelación, de Jesucristo, no para las siete edades, de la iglesia, gentile, sino, para, las edades, eternas, y la edad, de la piedra, angular, es la edad, eterna, la que, para el día, postero, estará, representando, el lugar, santísimo, y donde estaba, el maná, escondido, estaba, en el lugar, santísimo, ahí, es donde, tiene que estar, en el día, postero, la revelación, de Jesucristo, para las edades, futuras, la revelación, de Jesucristo, la revelación, de la segunda, venida de Cristo, como, Rey de Reyes, el Señor, de señores, y el León, de la tribu de Judá, en donde, Él, tendrá, colocará, su nombre, y ahora, donde estaba, el nombre, de Dios, en el templo, porque, aquella casa, que Moisés construyó, y la que construyó, Salomón, era una casa, para el nombre, de Dios, donde, habitaría, el nombre, de Dios, vean, y donde, Él, colocaría, su nombre, esa, sería, la casa, de adoración, para Dios, Dios, estando, manifestado, en, el ángel, del pacto, el ángel, de Jehová, que es el mismo, Dios, en su cuerpo, teofánico, y estando, sobre el propiciatorio, en medio de los dos, querubines de oro, ahí estaba, el nombre de Dios, en el ángel, de Jehová, porque, Dios dijo, no le seas rebelde, porque, Él no perdonará, vuestra rebelión, porque, mi nombre, está en Él, y ahora, está, el ángel, del pacto, sobre el propiciatorio, y ahí está, el nombre, eterno de Dios, está, en el ángel, del pacto, en ese, varón, llamado, el ángel, del pacto, o ángel, de Jehová, es un hombre, de la sexta dimensión, y, por eso es, que en las apariciones, que, hizo, en el antiguo testamento, muchos, al verlo, pensaron, que iban a morir, y decían, por ejemplo, Manoá, el padre de Sansón, cuando recibió la promesa, que tendría un hijo, dijo a su esposa, hemos de morir, y porque hemos visto a Dios, cara a cara, pero, a Dios, nadie, le vio jamás, dice la escritura, y como ellos dicen, que han visto a Dios, cara a cara, también, el, profeta, y patriarca, Jacob, en el capítulo, 32, dice que él, del Génesis, dice que vio, a Dios, cara a cara, y fue librada su alma, y luego, Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá, y luego, en San Juan, capítulo, 1, verso 18, dice, de la siguiente manera, con relación, a este misterio, de que nadie ha visto a Dios, a Dios, a Dios, nadie, le vio jamás, el unigénito, hijo, que está en el seno del padre, él, le ha dado a conocer, y ahora, fue el ángel del pacto, a través del cual, se manifestó, y fue conocido Dios, manifestado en medio, del pueblo hebreo, y luego, cuando se hizo carne, y vivió, entre los seres humanos, en la tierra de Israel, allí, también estaba Dios, dándose a conocer, por medio, de carne humana, así como, se había dado a conocer, por medio, de ese cuerpo teofánico, de la sexta dimensión, ahora, se estaba dando a conocer, en un cuerpo de carne, como el cuerpo, de los seres humanos, pero sin pecado, y Dios estaba visitando, a su pueblo Israel, vestido, de carne humana, vestido, de ser humano, y, ese es el misterio, de la primera venida de Cristo, San Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso, 15, al 17, nos dice, sin contradicción, grande es el misterio, de la piedad, Dios, ha sido, manifestado, en carne, Dios, manifestado en carne, en Jesús, de Nazaret, ese velo de carne, que estuvo aquí, en la tierra, hace dos mil años atrás, y que murió, en la cruz del Calvario, pero que resucitó, en el tercer día, o sea, el domingo, y resucitó, glorificado, y luego ascendió al cielo, cuarenta días después, y se sentó, a la diestra de Dios, ahora vean, como, la primera venida de Cristo, es la venida, del ángel de Jehová, del ángel del pacto, en un cuerpo, de carne humana, y allí, estaban viendo a Dios, cara a cara, pero, a través, del velo de carne, que él tenía, estaba la gloria de Dios, manifestada, en ese, hombre sencillo, de Nazaret, llamado Jesús, y ahí estaba, el nombre de Dios, para redención, manifestado también, porque donde esté, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, con su cuerpo, de pánico, manifestado, en carne humana, ahí estará, el nombre, de Dios, para redención, y allí estaba, para la redención, para llevarla a cabo, por medio de su cuerpo, en la cruz, del Calvario, y ahora, vean como, en el velo de carne, el templo humano, de Dios, del ángel del pacto, allí estaba, el ángel del pacto, manifestado, y allí estaba, del nombre de Dios, en su templo humano, tenemos, que hay, un templo humano, en el cual, se cumple, la venida del Señor, y tenemos, a los miembros, de la iglesia de Jesucristo, que son, como individuos, templos también, del Espíritu Santo, y la iglesia de Jesucristo, como cuarepo místico, es templo, de Dios, el templo, del Señor Jesucristo, y ahora, veamos, como, en el templo, es que Dios dijo, que, colocaría su nombre, Él dijo, que Él, colocaría su nombre, en el lugar, que Él, escogiera, para hacer, allí, morar, su nombre, su presencia, y su nombre, estaría, en su templo, dice, Deuteronomio, capítulo 16, verso, 6, en adelante, 6, dice, sino, que en el lugar, que, que, Jehová, tu Dios, escogiera, para hacer, habitar allí, su nombre, sacrificarás, en la Pascua, por la tarde, a la puesta del sol, al tiempo, que saliste, de Egipto, ahora, donde, estaría, la Pascua, de Dios, en su templo, en el lugar, donde, Dios, escogería, para hacer, habitar, su, nombre, y ahora, Cristo, es nuestra Pascua, y, donde, está, Cristo, desde, hace, dos mil años, atrás, hasta, este tiempo, en su templo, espiritual, que es, su, iglesia, y, ahí, estamos, comiendo, nuestra Pascua, que es Cristo, de edad, de edad, el dijo, el que no coma, mi carne, y, mi sangre, no, no tiene vida, permaneciente, sí, y, cuando, nos comemos, la palabra, de Dios, Cristo, es el verbo, la palabra, y, nos estamos, así, comiendo, a Cristo, cuando, nos comemos, la palabra, el mensaje, correspondiente, al tiempo, que nos toca vivir, así, como, lo he escogido, de cada edad, se comieron, la palabra, de Dios, correspondiente, a su edad, el mensaje, de su edad, porque, no solamente, de pan vivir el hombre, sino, de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, y, la sangre, es aplicada, en esa casa, la casa de Dios, que es su iglesia, y, en cada persona, miembro de esa casa, como individuo, es aplicada, en el alma, en el corazón, de la persona, en la puerta, en el lintel, y los postes, de la puerta, de su corazón, y, la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, viene a la persona, y eso es, la evidencia, de que la sangre, del Cordero, la sangre, de Cristo, de nuestra Pascua, está aplicada, en nuestra alma, y, para la iglesia, como cuarepo, místico, de creyentes, encontramos, que Cristo, nuestra Pascua, ha estado, ahí, en su iglesia, y, nos hemos estado, comiendo, de etapa en etapa, de edad en edad, a Cristo, la palabra, el mensaje, correspondiente, para cada edad, y, hemos estado, recibiendo, de etapa en etapa, la iglesia de Jesucristo, ha estado recibiendo, al Espíritu Santo, viniendo, a ella, manifestado, en su ángel, mensajero, de cada edad, y, para el día, posterior, viene, manifestado, en su ángel, mensajero, de la edad, de la piedra angular, es la venida, del ángel, del pacto, a su iglesia, al lugar, santísimo, de su iglesia, que es, el alma, el corazón, de la iglesia, de Jesucristo, la edad, de la piedra angular, es el alma, de la iglesia, de Jesucristo, el corazón, de la iglesia, de Jesucristo, y, por consiguiente, es el trono, de Jesucristo, para morada, de Jesucristo, el ángel, del pacto, en su iglesia, para manifestarse ahí, en toda su plenitud, y, manifestar ahí, colocar ahí, su nombre, en su casa, es en el lugar, santísimo, del templo, que construyó Moisés, y del templo, que construyó Salomón, que estaba aquí, el nombre, de Dios, porque, era una casa, para morada, de Dios, para hacer habitar, allí, el nombre, de Dios, y luego, había un hombre, que también, tenía, el nombre, de Dios, siempre, en la casa de Dios, saben quien era, el sumo sacerdote, escrito, en una lámina de oro, donde decía, santidad, a Jehová, allí, está el nombre, eterno Dios, escrito, en la frente, del sumo sacerdote, y por eso, en ese hilo, de pensamiento divino, es que viene toda, esa revelación divina, del nombre, de Dios, para ser escrito, en la frente, de los que reciben, la victoria, y ahora, Cristo, ha dicho, en, Apocalipsis, capítulo, 2, vean, como viene, ese nombre, estábamos leyendo, del mané escondido, ahora continuemos, dice, y le daré, una piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito, un nombre nuevo, el cual, ninguno conoce, sino, aquel, que lo recibe, esa piedrecita blanca, viniendo, es la segunda, venida de Cristo, la venida del ángel, del pacto, en el día, posterior, a su templo espiritual, que es su iglesia, y, tendrá, en el día, posterior, un mensajero, en el cual, se manifestará, y será el ángel, que viene con el sello, del Dios vivo, en Apocalipsis, capítulo 7, que viene con, el Espíritu Santo, ahí viene el Espíritu Santo, el ángel, del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, en el Espíritu Santo, manifestado, para llamar, y juntar, 144 mil hebreos, y sellarlos, en sus frentes, con el sello, del Dios vivo, y, cuando los llame, y los junte, y los selle, entonces, tendrán, en sus frentes, la revelación, en sus frentes, o sea, en sus mentes, y en sus corazones, la revelación, del nombre eterno, de Dios, es, es el, Cristo, el ángel, del pacto, manifestado, por medio, de ese ángel, mensajero, que vendrá, en el día, postrero, en el cual, estará, Jesucristo, en el Espíritu Santo, del ángel, del pacto, del verbo, manifestado, operando, de los ministerios, de, Moisés, por segunda vez, de Elías, por quinta vez, y de Jesús, por segunda vez, pero ese ángel, no es el Señor Jesucristo, él, es, un miembro, de la iglesia, de Jesucristo, el cual, es enviado, a la iglesia, de Jesucristo, en el día, postrero, para dar testimonio, de todas estas cosas, que deben suceder pronto, conforme a como Cristo dice, en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, yo Jesús, he enviado mi ángel, para daros testimonio, de estas cosas, en las iglesias, y Apocalipsis 22, verso 6, en adelante dice, y me dijo, estas palabras, son fieles, y verdaderas, y al Señor, el Dios, de los espíritus, de los profetas, ha enviado, su ángel, a quien ha enviado, a su ángel, para mostrar, a sus siervos, las cosas, que deben suceder, pronto, para mostrar, revelar, las cosas, que han de suceder, pronto, en este tiempo final, a quien enviado, al ángel, del Señor Jesucristo, así como, lo envió, a Juan el apóstol, y Juan recibió, toda esta revelación, apocalíptica, en símbolos, para el día postrero, la iglesia de Jesucristo, recibe al ángel, de Jesucristo, y él les dará, a conocer, a los miembros, de la iglesia, en la edad, de la piedra angular, lo que corresponde, a este tiempo final, las cosas, que deben, suceder pronto, en este tiempo final, y ahora, Juan el apóstol, si continuamos leyendo, vean lo que dice, he aquí, aquí dice, Cristo, por medio, de su ángel, Cristo aquí dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado, el que guarda, las palabras, de la profecía, de este libro, yo Juan, soy el que oyó, y vio estas cosas, y ahora, como las vio, y las escuchó, y por medio de quien, y después, que las hubo oído, y visto, me postré, para adorar, los pies del ángel, que me mostraba, estas cosas, quien le mostró, todas estas cosas, el ángel, del Señor Jesucristo, pero me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy, consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan, las palabras, de este libro, adora, a Dios, también, en Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 al 10, había tratado, de adorar al ángel, pero el ángel, le dijo, que no lo hiciera, porque este ángel, es el mensajero, de Jesucristo, para la edad, de la piedra angular, y dispensación del reino, es la primera ocasión, en que Jesucristo, envió un profeta, dispensacional, a su iglesia, con un mensaje, dispensacional, con el mensaje, del evangelio, del reino, que es la gran voz, de trompeta, trompeta final, que llama y junta, a todos los escogidos, de Dios, y ahora, continuemos acá, en Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, ya hemos visto, que la piedra, no cortada de manos, la piedrecita blanca, que viene, en el día postrero, que es la segunda, venda de Cristo, viene con que, con un nombre, nuevo, y, es la venida, del ángel, del pacto, del ángel, de Jehová, Apocalipsis, capítulo 13, verso 12, dice, al que venciere, yo le haré columna, en el templo de mi Dios, y nunca más, saldrá de allí, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, del cielo, de mi Dios, y mi nombre, nuevo, ahora, Cristo aquí, promete escribir, sobre el vencedor, su nombre nuevo, que es el nombre, eterno de Dios, el cual, Cristo recibió, cuando ascendió al cielo, victorioso, recibió, un nuevo nombre, por eso, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11, y adelante, el jinete, que viene, en el caballo blanco, de Apocalipsis 19, tiene un nombre, que ninguno entiende, y su nombre, es el verbo, de Dios, es el ángel, del pacto, el ángel, de Jehová, el verbo, el cual, se hizo carne, dos mil años atrás, en aquel verbo, de carne, llamado Jesús, y llevó a cabo, la obra de redención, con ese cuerpo, y para el día, postero, regresa el verbo, el ángel, del pacto, el ángel, de Jehová, que es Jesucristo, en Espíritu Santo, para, manifestarse, en este tiempo final, y escribir, sobre el vencedor, su, nombre nuevo, y nombre, eterno, de Dios, el que, recibe, esa piedrecita blanca, es el ángel, del Señor Jesucristo, el, estar administrando, no, en, las siete edades, de la iglesia gentil, porque las siete edades, de la iglesia gentil, corresponden, al lugar santo, del templo espiritual, de Cristo, donde Cristo, por medio, de sus siete mensajeros, ministro, pero ahora, ninguno, de sus siete mensajeros, podía entrar, al lugar santísimo, porque, ninguno de ellos, era un mensajero, dispensacional, pero ahora, al colocar, un mensajero, dispensacional, en su iglesia, el Cristo, entrará, y construirá, en su iglesia, el lugar santísimo, y ministrará, en el lugar santísimo, Cristo es, el sumo sacerdote, y vean ustedes, el sumo sacerdote, allá, Aarón, y los demás, sumo sacerdotes, eran los que tenían, el nombre escrito, donde, en la frente, en adición, del nombre, sobre el lugar santísimo, en el ángel de Jehová, y ahora, Cristo, viniendo, a su iglesia, el ángel del pacto, y ministrando, por medio, de su ángel mensajero, en la edad, de la piedra angular, en el lugar santísimo, de su templo espiritual, escribirá, sobre, la frente, de su ángel mensajero, en, y a través, del cual, el Cristo, operará, como, subo sacerdote, ministrando, en el lugar santísimo, de su iglesia, y por cuanto, el subo sacerdote, tenía, el nombre de Dios, escrito, en su frente, la promesa, que Cristo, ha hecho, y escribiré, sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, corresponde, a, el que, entrará al lugar santísimo, del templo espiritual, de Cristo, y estará, ministrando ahí, que es el ángel, del Señor, su Cristo, a través del cual, Cristo, el sumo sacerdote, del templo, que esté en el cielo, estará, ministrando, en medio, de su iglesia, y Cristo, vean ustedes, tiene, ese nombre eterno, de Dios, nombre nuevo, que le recibió, y ahora, lo colocará, sobre el vencedor, el cual, será el ángel, del Señor, su Cristo, el cual, será el instrumento, de Cristo, para Cristo, por medio de él, ministrar, en el lugar santísimo, de su templo espiritual, y llamar, y juntar, a los últimos escogidos, y pronunciar, el nombre eterno, de Dios, y nombre nuevo, de Jesucristo, y así, bendecir, al Israel celestial, y después, al Israel, terrenal, vean, desde el templo, de Dios, es que, dice el salmista, que Dios, nos bendiga, y es, desde el templo, de Dios, y en el templo, de Dios, que Dios, ha estado bendiciendo, a todos los que tienen, sus nombres escritos, en el libro, de la vida del Cordero, de edad, en edad, la bendición, ha estado donde, en el templo de Dios, que es la iglesia, del Señor Jesucristo, y ese es el lugar, de adoración, donde, son llamados, juntado, todos los escogidos, de Dios, de edad, en edad, para adorar a Dios, a través, de las diferentes etapas, o edades, ahora, vean, dice, sigue diciendo aquí, el Señor, ahora, el tema, sobre el cual, deseo hablar, en esta mañana, es, Dios, tiene un solo lugar, en donde, el adorador, puede encontrarse, con él, o sea, con Dios, un solo lugar, a través, de todas las edades, muchos, han buscado, este lugar, secreto, aún, Job, deseaba saber, en donde, moraba Dios, él dijo, si únicamente, pudiese yo, llegar a su casa, y tocar, a su puerta, Job, deseaba hablar, deseaba hallar, el lugar, en donde Dios, moraba, pues, allí, es donde Dios, y su familia, son, adorados, juntamente, ahora, su familia, es su iglesia, ahí, es donde su familia, adora, a Dios, y, vamos a ver, esto fue la página, nueve, del mensaje, el único lugar, de Dios, para, adorar, y la página 15, vamos a ver, lo que nos dice aquí, dice más, ahora, le oímos decir, que hay, un solo lugar, en donde Dios, en donde él, se encuentra, se encontrará, con el hombre, para, la adoración, o sea, que las personas, no podrán adorar, donde ellos quieran adorar, tiene que ser, en, la casa de Dios, y usted, lo escuchó, aquí mismo, cuando leímos, el texto, al cual volveremos, próximamente, entonces, si hay un solo lugar, en donde Dios, se encuentra, con el hombre, nos conviene, tener mucho cuidado, en esta mañana, en esta escuela, dominical, pongamos, a un lado, nuestras tradiciones, y estemos bien seguros, de que hemos hallado, ese único lugar, porque Dios, no, porque Dios, nos ha dicho, aquí, que él, no nos recibirá, en otro lugar, él, él no le recibirá, él no le recibirá, usted, en ninguna, otra iglesia, sino solamente, en su iglesia, este es, es el único lugar, en donde, en donde él, le recibirá, por eso es, que las personas, que creen en Cristo, como nuestro Salvador, y lavan sus pecados, en la sangre de Cristo, y reciben, el Espíritu Santo, nacen donde, en la casa de Dios, que es la iglesia, del Señor su Cristo, y ahí, adoran a Dios, y ahí es donde, está, el nombre de Dios, y, el nombre de Dios, está en la casa de Dios, en el lugar santísimo, de su templo, que es la edad, de la piedra angular, y en el, sumo sacerdote, del templo, que construyó Moisés, del templo, que construyó, Salomón, que es, de hipfigura, de Cristo, para el día, postrero, manifestándose, en el lugar santísimo, de su templo espiritual, entrando ahí, para ministrar, a través, de su ángel, mensajero, por lo tanto, así como, el prometió, que escribirá, su nombre, sobre el vencedor, así como, lo escribió, fue escrito, sobre, la frente, del sumo sacerdote, también, estará, escrito, el nombre, eterno, de Dios, y nombre nuevo, de Jesucristo, en el instrumento, que Cristo, use, para entrar, al lugar santísimo, de su templo espiritual, en la edad, de la piedra angular, que es el lugar santísimo, de ese templo, él dijo, escribiré sobre él, el nombre, de mi Dios, y, el nombre, de la ciudad, de mi Dios, y mi nombre nuevo, es una promesa, de Cristo, ahora, podemos ver, que donde esté, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo, Jesucristo, viniendo, en el Espíritu Santo, y manifestándose, por medio, de su ángel, mensajero, ahí estará, el nombre, eterno de Dios, y nombre nuevo, del Señor Jesucristo, lo trae el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y lo escribirá, sobre el vencedor, sobre su, instrumento, y nadie conocerá, ese misterio, sino, aquel que lo recibe, o sea, el ángel, que lo recibirá, y él, lo conocerá, y, hará, todo lo que Cristo le diga, para, llevar a cabo, en la obra, correspondiente, al lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, y con ese nombre, bendecirá, al Israel celestial, y al Israel, terrenal también, así, bendecirá, al pueblo, vean, como, el que iba a bendecir, Aarón, tenía que tener, el nombre, de Dios, y lo tenía donde, escrito en su frente, y vean como, en la casa de Dios, era que estaba el nombre de Dios, en el lugar santísimo, y en el sumo, sacerdote, ahora hemos visto este misterio, pero hasta ahí, vamos a llegar, hay muchos otros lugares, que podemos, leer, y podemos mostrarle, pero, ya, yo creo que, con lo que hemos oído, es suficiente, pero si necesitan, algo más, dice el precursor, que ese será, el nombre, de la novia también, o sea, de la iglesia, de Jesucristo, eso está por ahí, por la página, trescientos, cincuenta, y seis, vamos a leer, ese nada más, dice, y escribiré, sobre él, mi nombre nuevo, mi nombre nuevo, cuando todo, llegue a ser nuevo, entonces, él también, tendrá, un nombre nuevo, y ese nombre, también será, el nombre, de la novia, lo que aquel nombre es, nadie se atreve, a, a, conjeturar, tendría que ser, una revelación, del espíritu, nada, tan conclusivamente, que nadie se atrevería, a negarlo, y para que venga, una revelación, dando a conocer, el nombre, nuevo del señor, pues tiene que haber, un profeta, en la tierra, porque, la palabra, viene, a los profetas, no harán al señor, sin que antes, revela sus secretos, a sus siervos, los profetas, y la revelación, de este nombre nuevo, está contenida, en la venida, del lejinete, del caballo blanco, de Apocalipsis, que es el que viene, con ese nombre, que ninguno, entiende, pero sin duda, él dejará, aquella revelación, para el día, en que él, desea, mostrar, ese nombre, o sea, que hay un día, y un día, delante del señor, es como, mil años, ese día, es el, séptimo día, delante de Dios, que para los seres humanos, es, el séptimo, milenio, es suficiente, conocer, que este nombre, será mucho más, maravilloso, de lo que nosotros, jamás, podríamos, imaginar, y ya nos metimos aquí, y ahora, para salir de aquí, vamos a tener que leer, lo que dice, Isaías, capítulo 65, verso, 15 y 16, donde nos dice, el que se bendijere, en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurare, en la tierra, por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras, serán olvidadas, y serán cubiertas, de mis ojos, y eso, que significa, páginas, páginas, 373, y 374, el libro, de las edades, dice, Jesús, y escribe, el ángel, de la iglesia, en la odisea, y aquí, dice el amén, el testigo fiel, y verdadero, el principio, de la creación, de Dios, Apocalipsis 3, verso 14, dice, no es, esa, la, la más hermosa descripción, de los atributos, de nuestro benigno, Señor, y Salvador, Jesucristo, y luego, más abajo, dice, Jesús, nos está dando, esta descripción, de sí mismo, en relación, a la última edad, los días, los días, de gracia, están por terminar, él, ha mirado, desde el primer siglo, hasta el presente siglo, 20, y nos ha dicho, todas las cosas, concernientes, a estas edades, antes, que él, nos revele, las características, de la última edad, nos da, una descripción, final, de su propia, deidad, benigna, y suprema, esta es, la revelación, final, de sí mismo, la revelación, en las edades, de la iglesia, la primera revelación, de Cristo, en las edades, de la iglesia, fue, en San Pablo, la segunda, en Irenio, la tercera, en Martín, la cuarta, en Colombo, la quinta, en Lutero, la sexta, en Wesley, y la séptima, en el reverendo, William Brana, y ahora, para el día, postrero, la revelación, final, de Jesucristo, es la revelación, del amén, esa es la revelación, final, de Jesucristo, y ahora, vean lo que sigue diciendo, así dice, el amén, Jesús, es el amén, de Dios, Jesús, es el así sea, de Dios, amén, significa, lo final, significa, aprobación, significa, promesa, prevaleciendo, significa, promesa, que no cambia, significa, el sello, de Dios, quiero, que se fije bien, ahora, para que vea, algo muy precioso, y hermoso, dije, que esta es la revelación, del tiempo, del fin, la revelación, de sí mismo, cuando el día, de la gracia, termine, entonces, dentro de poco tiempo, empezará, el milenio, verdad, el que se bendijera, en la tierra, en el Dios, de verdad, se bendecirá, y el que jurara, en la tierra, por el Dios, de verdad, jurará, porque las angustias, primeras, serán olvidadas, y serán cubiertas, de mis ojos, porque aquí, que yo, y aquí, yo creo, nuevos cielos, y nueva tierra, y de lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá, al pensamiento, más, os gozaréis, y os alegraréis, por siglos, de siglos, en las cosas, que yo creo, porque aquí, que yo creo, a Jerusalén, alegría, y a su pueblo gozo, y alegraré, con Jerusalén, y gozaré, con mi pueblo, y nunca más, me, y nunca más, se oirá, en ella, voz de lloro, ni voz de clamor, Isaías 65, verso 16, al 19, esto es, la nueva Jerusalén, esto es, el milenio, pero al entrar, nosotros, al milenio, oiga usted, lo que él dice, acerca de ser, un cierto tipo, de Dios, verso 16, el que se bendijere, en la tierra, en el Dios, de verdad, se bendecirá, si eso es correcto, si, eso es correcto, pero la traducción, más correcta, es Dios, del amén, en vez de Dios, de verdad, así que lo leemos, así que lo leemos, el que se bendijere, en la tierra, en el Dios, del amén, se bendecirá, y el que jurare, en la tierra, por el Dios, del amén, jurará, porque las angustias, primeras, serán olvidadas, y serán cubiertas, de mis ojos, aquí, está Jehová, del antiguo testamento, el Dios del amén, aquí está Jehová, del nuevo testamento, el Dios del amén, hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, allí está de nuevo, el Jehová, del antiguo testamento, es el Jesús, del nuevo testamento, y aquí, podemos ver, que, para el reino, milenial, y para toda la eternidad, la bendición, para el pueblo, y para la iglesia, de Jesucristo, y para todos los que vivan, en la tierra, será, en el nombre, del Dios del amén, en el nombre, eterno de Dios, y nombre nuevo, del Señor, Jesucristo, hemos visto, este misterio, de, y el que bendice, y el que recibe, la bendición, el que bendice, bendice, en el nombre, eterno de Dios, que es el Jehová, del antiguo testamento, y Jesús, del nuevo testamento, en el nombre, Y, H, W, H, que para el día, postrero, será revelado, porque estará, siendo manifestado, por el ángel, del pacto, en el tiempo final, en su iglesia, en el lugar santísimo, de su iglesia, que es la edad, de la piedra angular, y lo colocará, sobre, el vencedor, como el ha prometido, y ese será el nombre, para el reino, milenial, y para toda la eternidad, para la bendición, del Israel terrenal, y del Israel, celestial también, porque ese es el nombre, nuevo, de nuestro amado, Señor Jesucristo, y nombre eterno, de Dios, de nuestro Padre, ahora, hemos visto, este misterio, del nombre, de Dios, aunque, hay cosas, que por, falta de tiempo, no han sido dichas, pero, podríamos estar, toda la semana, y todo el mes, hablando, sobre este misterio, y no terminaríamos, pero también, en, menos de doce palabras, podríamos, hablar algo, en donde, todo, sería, dado a conocer, pero, Dios, no da a conocer, sus misterios, a menos, que no, traiga, toda la base, escritural, desde el antiguo, testamento, porque tiene, que tener, fundamento, toda revelación, que traiga, un mensajero, de Dios, y esa, es de la revelación, para el día, postrero, en la venida, del ángel, del pacto, la venida, del señor, su Cristo, y a su templo, a su casa, espiritual, el lugar, devorada, para Jesucristo, donde, él, ha prometido, colocar, su nombre, tanto, en su templo, como iglesia, como también, en su templo, su instrumento, que él, estará usando, en el día, postrero, que es el ángel, del señor, Jesucristo, con razón, Juan el apóstol, quiso adorarlo, en dos ocasiones, bueno, y ahí, lo dejamos, la manifestación, del ángel, del pacto, del ángel, de Jehová, de Jesucristo, para el día, postrero, como el amén, por medio, de su ángel, mensajero, será una manifestación, del nombre, eterno, de Dios, y nombre nuevo, del señor, Jesucristo, para bendecir, al Israel, el celestial, su iglesia, primeramente, y después, para bendecir, al pueblo, abrigo, sin, ese nombre, no hay bendición, es el nombre, nuevo de Jesucristo, y nombre eterno, de Dios, ha sido para mí, un privilegio, muy grande, estar con ustedes, en esta ocasión, dándoles testimonio, de, el que bendice, y el que recibe, la bendición, el que bendice, bendice, en el nombre, de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Y, H, W, H, y el también, es bendecido, y el que recibe, la bendición, la iglesia de Jesucristo, y después, el pueblo hebreo, lo creen, con toda su alma, y se materializa, en ellos, toda bendición, que sea hablada, bajo, el nombre, de Dios, el nombre, que él, le estará usando, en el reino milenial, y por toda, la eternidad, ese es el nombre, nuevo de Jesucristo, y nombre eterno, de Dios, ahora hemos visto, que viene, ese misterio, del nombre, nuevo, y nombre eterno, de Dios, y nombre nuevo, de Jesucristo, viene, desde el, desde el, Antiguo Testamento, como, un hilo, de pensamiento, divino, para, en el día, postrero, ser, cumplido, ese propósito, divino, y ser revelado, ese misterio, del nombre, eterno, de Dios, y nombre nuevo, del Señor, Jesucristo, los que tengan, los libros, del reverendo, William Brown, pueden leer, en la página, de la página, de la página, y 131, y 134, y 146, y 100, 185, y 186, y 277, y 256, y también, la 469, les voy a leer, para que, como adelanto, la página, 256, donde dice, en una porción, aquí dice, pero cuando nuestro Señor, aparezca sobre la tierra, Él vendrá, sobre un caballo blanco, como la nieve, eso es Apocalipsis 19, y será completamente, Emmanuel, la palabra de Dios, encarnada, en un hombre, y solamente, habrá un hombre, en la tierra, en el cual, puede venir, Cristo manifestado, en el día, posterior, en carne humana, como vino manifestado, en cada mensajero, de cada edad, ese hombre, será el ángel, del Señor Jesucristo, el mensajero, de la edad, de la piedra angular, y de la dispensación, del rey, el primer ángel, mensajero, de Jesucristo, para su iglesia, que, viene con un ministerio, dispensacional, y por consiguiente, Dios, lo estará usando, Cristo, el ángel del pacto, lo estará usando, para, colocar, ahí, ese ministerio, que entra al lugar, santísimo, en donde Cristo, como sumo sacerdote, estará manifestado, en su iglesia, en el lugar, santísimo, de su iglesia, para bendecir, a su iglesia, hablando, el nombre, eterno Dios, y nombre nuevo suyo, eso es lo que, Cristo estará haciendo, como sumo sacerdote, en su iglesia, en el día, posterior, y, hará esa obra, por medio, de su ángel, mensajero, en este, tiempo final, y por eso, la bendición, viene, de decir, que es la iglesia, del Señor Jesucristo, del lugar santísimo, de la casa de Dios, en donde, el nombre eterno de Dios, y nombre nuevo de Jesucristo, estaría, sobre el propiciatorio, de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y sobre, sobre, la frente, de aquel, sobre el cual, él, escribiría ese nombre, que tendrá el ministerio, del día, posterior, como, fue reflejado, en tiempos pasados, en el ministerio, del sumo sacerdote, del sumo sacerdote, era el que lo tenía escrito, en su frente, y por eso, Cristo, ministrando, como sumo sacerdote, en su iglesia, en el lugar santísimo, lo colocará, sobre el vencedor, pero, Cristo es, el sumo sacerdote, del templo, que está en el cielo, él es, nuestro malquicenero, pero todos nosotros, somos que, sacerdotes de Dios, y reyes, también, Cristo nos ha hecho, reyes, y sacerdotes, ahora será, la primera ocasión, en que, Cristo, se manifestará, en el lugar santísimo, él se manifestó, por medio de cada mensajero, Cristo el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, ministra, en el atrio, ministra, también, en el lugar, santo, y ministra, en el lugar santísimo, así, ministraba, el sumo sacerdote, y Cristo, es el sumo sacerdote, del templo, que está en el cielo, y también, él es, el que ministra, por medio de sus mensajeros, en su iglesia, ya ministró, en el lugar santo, de su templo espiritual, y ahora le toca, ministrar, en el lugar santísimo, y por eso, en el lugar santísimo, es que entraba, el hombre, que tenía el que, el nombre de Dios, escrito en la frente, era el sumo sacerdote, en ese templo, en donde, Dios, se manifestaba, y manifestaba, su nombre, hemos visto, este misterio, de, la bendición, de Dios, para, su pueblo, hemos visto, al que bendice, el cual es Cristo, por medio de sus mensajeros, de edad en edad, y en este tiempo, él es el que bendice, por medio, de su ángel mensajero, en, el lugar santísimo, y el que recibe, la bendición, pues estamos aquí, presentes un grupo, en, el Salvador, y en diferentes lugares, de la América Latina, y el Caribe, siendo bendecidos, en el nombre eterno, del Señor Jesucristo, y, nombre nuevo, del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre eterno, de Dios, que las bendiciones, de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, y sobre mí también, y pronto, se complete, el número de sus oídos, de Dios, y pronto, los muertos, en Cristo, resucitan, y nosotros, los que vivimos, seamos transformados, y llevados, a la cena, de la voz del Cordero, en el cielo, en el nombre eterno, del Señor Jesucristo, amén, y amén, el que bendice, y los que reciben, la bendición, vamos a tener, por aquí nuevamente, a nuestro amigo y hermano, Miguel Bermuda Marín, para continuar, y finalizar nuestra parte, en esta ocasión, dándole gracias, a Jesucristo, nuestro amado, Salvador, el cual, nos está bendiciendo, en este, tiempo final, en su casa, su iglesia, en donde, en la edad, de la piedra angular, bueno, vamos a dejar, por aquí a Miguel, porque si, comenzamos de nuevo, a hablar, algunas cositas, tenemos que volver, a, al fundamento, que es la escritura, y, nos tomaría, un poquito más de tiempo, pero ya con lo que ustedes, han escuchado, saben, donde está, el secreto, de la bendición, de Jesucristo, para este tiempo final, y saben que es en la casa de Dios, y saben en que edad, es, donde Cristo derrama, esa bendición, sobre su iglesia, en la edad, de la piedra angular, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y pasen todos, muy buenas noches, con nosotros nuevamente, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar, y finalizar, Dios les bendiga, y les guarde, a todos. Aplausos. 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 ¡Gracias!